¡Seguimos a la zona de guerra! ¡Prepárense para pelear! Había un enfermo hace tres días en la semana que se presenta. ¡Seguimos a la zona! ¡Seguimos a la zona! ¡Seguimos a la zona de aterrizaje primero! ¡Vigil! Los enemigos están cayendo en la zona, vigilen el cielo Esta es esta, puta, esta es No, 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 no Y vaya forma de aterrizar, va un nuevo A-B de suministro Me atacan Mosquito hostil desplegado Hostil eliminado Enemigo entrando en el área Baja confirmada, localizamos al resto Baja, el resto del pelotón está marcado en el mapa A cazar Mosquito hostil en línea Los enemigos están cayendo en la zona, vigilen el cielo A fuego Mosquito hostil desplegado Resurgiendo Resurgiendo, ve por la venganza Gas acercándose Tu compañero volvió a la batalla Buen trabajo Te lo merecías Tienes otra oportunidad, no la desperdicies Otra vez de pie Perdimos al cabrón Se canceló el contrato de recompensa Me atacan A una entrega de armamento hacia ti Guardián aliado Guardián aliado activado Movimientos en la zona Perdimos el guardián Prepárate, te vas a redesplegar Tienes unos refuerzos en camino Hostil a la vista Movimiento enemigo Soldado enemigo Atacándose Cuidado La red guñaste Déjame acabar Lo siento, bola de pelos Mataste a ese gatito Movimientos en la zona Espera al revés Espera al revés El gas está avanzando Tu compañero Tu compañero cerra de ciegas Bien hecho Movimiento enemigo Frente, frente, frente Frente Tienes otra oportunidad No la desperdicies Ya Mosquito hostil en línea ¿Alguien tiene cartuchos de medio calibre? ¡Mora se puede ir, Cam! Movimientos en la zona Te devolvemos al frente Gánate tu oportunidad Tu compañero volvió a la batalla Buen trabajo Liquidación activa Nuevos costos en la estación de suministros Enemigo entrando en el área Caja de suministros marcadas Aseguremos esas posiciones Quedan 25 Sigamos alerta ahí afuera Cuidado Resurgimiento está por acabarse Caja acercándose Todo el pelotón está en la zona segura Ataque aéreo de precisión hostil cerca Venga, allá va Liquidación finalizada Los perros se están ajustando Calma, detengo Calma, detengo Que se tire, güey Que se tiren la prisión Que se tiren la prisión Que vuelva a la cara que es De mi bote Hay ese perra Hay ese perra Aquí tenemos Vivo, pues juegan vivo Se lo dije, mire Necesitamos una pausa Recargando Objetivo aquí Resurgimiento 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 No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Se desactivó el resurgimiento Aquí se acaba todo Estás perdiendo terreno Adelante Vente, vente, vente Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Hay otro y otro Ataque aéreo A cubierto PA marico Soldado enemigo acercándose Verga Yo Solo objetivo marcada Vía libre Ataque aéreo de precisión Ataque en camino Ahí viene el gas Contrato fallido Perdimos al objetivo Reaseguraron las ubicaciones de los alijos Perdimos ese contrato Queda nueve Que sigamos presionando Que sigamos presionando El gas está avanzando Avancemos hasta la zona segura Resurgimiento ya no está activo Esto termina aquí A través de uno Un toque Un toque Fuerza Fuerza Muerto Aquí no muerto Aquí no muerto Estamos entre los cinco mejores Aquí, aquí, aquí Aquí adentro Se tiró uno No tiro Que tienen que venir Para nosotros Si o si Y eso se van a pelear Diablo Pero yo soy uno Vamos a matar a puño No Que perros Yo lo que prefiero Mejor morirme por zona Que morirme por unos pájaros Como ustedes Solo quedaban cinco Estuvo cerca Nos atacaron por todo Regrupémonos Y regresamos a la batalla Que curita Bye